Bien, señores, la empresa Pedregal, la empresa Pedregal, estamos en vivo y en directo, este es Cartabio Más TV, estamos en el Girón Real, donde la empresa Pedregal, en coordinación con el gobierno regional y los regidores del distrito, van a empezar a fumigar los diferentes ambientes que han seleccionado aquí. Esta es la empresa Pedregal, señores. Van a proceder. Ahora sí estamos enfrente de ellos, viene la caravana de las personas que han gestionado y también la caravana de operarios que van a desinfectar parte del casco urbano, de lo que es este Cartabio. Y vemos ellos debidamente protegidos con todos los implementos de seguridad para poder ejercer esta labor. Esta es la empresa Pedregal, en un desprendimiento social hacia la comunidad y en este momento de coronavirus, en este momento del COVID-19, ha venido con toda su maquinaria, ha venido y van a empezar, van a proceder a fumigar los ambientes de Cartabio. Bien, estamos en vivo y en directo, Cartabio Más TV. Bien, Pedregal, estamos en el Girón Real, la avenida principal de Cartabio, y donde en algunos momentos seguramente ya van a empezar a fumigar las diferentes áreas de Cartabio. Lo harán no solamente aquí, sino también en Chiquitó y también está la empresa Pedregal. En un desprendimiento y en coordinación con el gobierno regional, con el consejero Greco Quirós y también con los regidores del distrito de Santiago de Cabo. Está el señor Roger Palomino, el señor Jaime Fernández, el señor John Jairo Chiquilín, quien está a cargo de esta gestión y también, pues, los funcionarios de la empresa Pedregal. Estamos con la hora. Ya vamos, ya vamos. Bien, ya. Este es el trabajo que han hecho, pues, y las gestiones de los funcionarios y también de los regidores y también del gobierno regional. Estamos con el consejero Greco Quirós. ¿Cómo está, consejero? Buenos días. ¿Qué tal, César? Buenos días. Bueno, nuevamente a reiterar mi agradecimiento especial a la empresa Pedregal, en la persona de su representante, el ingeniero Julio Bustamante. Como repito, hicimos una gestión ante la empresa Pedregal para que nos apoye con la fumigación de las calles de Cartabio, Chiquitoy, Yamipe, Laguna del Pato y Santiago de Cao. Esta gestión, inmediatamente tuvimos la respuesta de parte del ingeniero Julio Bustamante, de que iba a poner a disposición todo un equipo de fumigación completo. No es una fumigación como ustedes ven cualquiera, es una fumigación que representa una gran inversión. Son más de 40 personas trabajando, equipos de primera generación para esta fumigación. Y eso hace que realmente este trabajo va a ser muy bien realizado. Hay todo un plan operativo a cargo del señor Ludeña, que es el que ha elaborado todo este plan de bioseguridad, para que la población de Cartabio tenga esta desinfección, esta fumigación, que dure 15 días el efecto residual. Entonces, agradecer... ¿Cuánto tiempo va a durar la fumigación en Cartabio y qué lugares se ha determinado? Se ha determinado en Cartabio, Laguna del Pato, Yamipe, Santiago de Cao y Chiquitoy. Ya el plan operativo lo tiene el ingeniero Ludeña, cada calle ya está identificada plenamente. Lo que estamos haciendo ahora es que este efecto residual del insumo tiene 15 días de duración aproximadamente. Es una inversión que supera los 150 mil soles aproximadamente. Y que agradecemos el desprendimiento de la empresa Pedregal por hacer este trabajo a favor de la población, porque también las empresas privadas tienen que ayudar en esta época de crisis. Hacemos un llamado a todas las empresas privadas que tienen que colaborar con la población, tienen que colaborar con la comunidad, como lo está haciendo Pedregal, que es un ejemplo para todos los demás. Y ayudar, ayudar, porque estamos en una época que nos afecta a todos por igual, económicamente todos estamos afectados. Y lo primero que tenemos que hacer es la salud. La salud pública es la primera misión de las autoridades, de velar por la salud de los ciudadanos y que el virus no llegue a nuestra provincia, no tengamos una afectación como está pasando en Trujillo, que cada día aumenta terriblemente. Como en Roma, este doctor también está fumigando Cartabio, ¿no? Sí, en Roma hemos hecho una fumigación, nosotros lo hicimos en Roma, hicimos también en Chicama, gracias a la empresa Proicor, que es otra empresa que nos apoyó con fumigación, Chiclín, Chicama, Sausal, Roma, correcto, Mocan, Molinos, Salamanca y Farías, que nos apoyó la empresa Proicor. En esta oportunidad, para la zona de Santiago de Cabo, nos está apoyando la empresa Pedregal con una mayor inversión y con mejores equipos y con mejor cantidad de personal, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ahí está la empresa... ¿Cuál es el funcionario? Vamos a buscar al funcionario de la empresa Pedregal. ¿Cuál es el funcionario de la empresa Pedregal que puede hablar? El blanco. ¿Está allá? ¿Cómo se llama? La nuestra. Bien, entonces la empresa Pedregal está fumigando, está desinfectando los lugares de Cartabio. Vamos a ver con el funcionario responsable de Pedregal, con el funcionario responsable de Pedregal. Y aquí lo que pasa es que la gente le está aplaudiendo y con mucho, pero con mucha razón. Está en el desprendimiento de una gran empresa de Pedregal. Y esperamos que se sumen también las empresas privadas. Ingeniero, 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 buena, buena, ingeniero. ¿Estamos en vivo, ingeniero? Sí, el ingeniero responsable de esta... Sí, el ingeniero responsable... Bien. Para que nos dé algunos alcances. Empiezan, pues, a fumigar. Miren ustedes cómo se empieza a fumigar. ¿Cómo se empieza a fumigar? Esta es la maquinaria que está fumigando las calles de Cartabio. Increíble, ¿no? Cómo la empresa privada se desprende, la empresa privada. La empresa privada. Ingeniero, un desprendimiento de la empresa privada, ingeniero. Sí, estamos... ¿Cómo se logra esta gestión y este trabajo magnífico de desprendimiento hacia la comunidad de Cartabio? Bueno, somos solidarios y nos prometemos a tomar medidas de prevención ante la no propagación de este coronavirus. Está causando mucho daño. ¿Se tiene el plan ya para realizarlo en las diferentes calles de Cartabio y Chiquitó? Sí, estamos en la calle de operaciones que está haciendo. Vamos a llegar a la contarda y ahí se van a abrir los brazos. ¿El tiempo estimado, ingeniero, en este trabajo? Tiene 3 horas, más o menos. Mientras la gente colabore más, más rápido vamos a avanzar. Bueno, ingeniero, ¿invitaría usted a las demás empresas privadas a sumarse a estos desprendimientos que hace Pedregal? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, el ingeniero Manuel Ríos es el responsable de operaciones de Pedregal y ya empiezan a fumigar. Miren ustedes cómo está fumigando Pedregal las calles de Cartabio, ¿no? Impresionante lo que está haciendo Pedregal. Un agradecimiento, un agradecimiento pues a nombre, a nombre de los cartabinos. Miren ustedes cómo está fumigando la empresa Pedregal. Pregalando las calles de Cartabio se van a ir hasta la, se van a ir hasta la plaza, hasta la plaza de la Concordia. Bien, estamos con John Jairo y Roger Palomino. John Jairo, bien acompañando ustedes esta operación. Sí, de verdad agradecer a la empresa agraria Pedregal, que esta vez se pone la camiseta que viene frito y nos está apoyando con un tipo de reacciones que de verdad son de aplaudir. Un plazo coordinado entre la Consejería Regional, el doctor Ricardo Quilós, el señor Julio Gustamante, el doctor Walter Carranza y también aquí el consejo municipal, ¿no? Aparte como Roger Palomino, ¿no? En persona. Estamos aquí hoy apoyando esta causa que es el beneficio de la población, ¿no? Roger, bueno, quienes hemos estado a tu lado y conocemos el trabajo. Yo sé que desde la semana pasada estás en esta gestión, Roger. Al fin se ha dado. Sí, eso es lo más emocionante, creo, para poder tranquilizar a nuestra población, que este es el trabajo que tenemos que primero comenzar con la salud, desinfectando los sitios y gracias a Dios con el doctor Carranza, con nuestro amigo Julio Gustamante y todos sus gerencias, apoyando a sus trabajadores que se ponen a la camiseta. Ahora, como le digo, ahora le toca a la población trabajar con nosotros, porque este trabajo es unido, ¿no? Municipalidad, población y empresas privadas, donde realmente acá está la muestra que sí estamos trabajando, estamos trabajando para el bienestar de todos. ¿Contento con la gestión, Roger? Contento con todos, que nos están apoyando, con el doctor Greco Quiroz, con Manuel Ríos, el doctor Walter Carranza, Julio Gustamante, acá mi amigo, que estamos trabajando porque es la necesidad, esta es la necesidad que necesita el pueblo para tranquilizarle, para que realmente confíe en nosotros y comience, comience a trabajar también parejo, aislándose, protegiéndose, porque hay mucha gente que no toma conciencia. Bien, los regidores del distrito, John Jairo Chucilín y Roger Palomino, al frente también de esta importante operación de fumigación. Estamos en vivo y en directo, esto es Tele3, esto es Cartabio Más, estamos cubriendo la fumigación que está haciendo la empresa Pedregal, en un desprendimiento, señores, en un desprendimiento, en un desprendimiento digno del aplauso de la gente que sale de su balcón, sale de la puerta y le empieza a aplaudir a la empresa Pedregal, que está fumigando. El aplauso para empresas privadas que se suman a la prevención de la enfermedad como es el COVID-19. Bien, aquí, bien, miren ustedes, Increíble lo que está haciendo la empresa Pedregal. Esta es una inversión millonaria, son trabajos millonarios, son trabajos que valen miles de soles. La fumigación de toda la calle, pues, prácticamente, del casco urbano de Cartabio. Ahí está, empieza nuevamente a fumigar. Bien, Pedregal, señores, fumigando las diferentes calles de Cartabio. Y este es el barrido que están haciendo, miren ustedes. Este es el barrido que hace la empresa Pedregal. Increíblemente, este es un desprendimiento. Sigue fumigando la empresa Pedregal, todo lo que es la avenida, o el Girón Real. Increíble, ¿no? El desprendimiento de un trabajo y aquí sigue, miren. Para mí, prácticamente, todo está fumigando. ¿Qué manera de desprenderse de una empresa privada? ¿Qué manera de desprenderse, de ser solidarios de la empresa Pedregal? Empresa Pedregal, señores. ¿Qué líquido le están echando, caballero? Es cloro, lejía. Cloro con lejía le están echando, están desinfectando todo lo que es el casco urbano. Toda la empresa Pedregal, ¿no? La empresa Pedregal está apoyando a sus pulverizadoras. PMF también, todo es Pedregal. PMF, Pedregal, sí, todo. Miren, aquí está. Como dice el líquido que le están echando, es cloro con lejía y otros elementos químicos que están dejando así, miren ustedes, la empresa Pedregal, fumigando las calles de Cartabio. Y así como quedan las calles del casco urbano de Cartabio. Aquí estamos frente a la institución educativa Olga Pérez de Noriega, pero nos dejamos, nos vamos con este fondo, con este fondo maravilloso de lo que es la entrega responsable, la responsabilidad social, la proyección, la gestión que hacen los regidores, que hace el consejero, y la realidad. Esta es la realidad. Muy bien, señores, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, señores, con este fondo, con este maravilloso fondo de las calles limpias de Cartabio desinfectadas. La empresa I, y agradeciendo a nombre de toda la colectividad de Cartabio del distrito de Santiago de Cabo, a la empresa Pedregal. Nos vamos, señores. Muchas gracias.